Con el objetivo de acercar conocimiento y experiencia al sector empresarial. Un programa de radio donde a través de entrevistas acercamos a empresarios, a emprendedores, profesionales de distintas ramas, quienes nos transmitían conceptos, los desafíos de su sector, sus proyectos, y así fuimos aprendiendo, enriqueciéndonos de sus conocimientos, de sus experiencias. Y en el 2017 tuvimos la invitación de un amigo, Marcelo Armada, partner de la comunidad, que nos dice, pasen a programas audiovisuales. Y aceptamos ese reto y pasamos a entrevistas breves, de hasta 10 minutos, siempre acercando actualización y formas de capacitarse para llegar a una gestión de negocios exitosa. Bueno, la historia comienza con las anécdotas. Las anécdotas son las que han marcado parte de mi personalidad. Y comenzando ya en la escuela primaria, una de las primeras cosas que hacía a la tarde era vender helados con un grupo de amigos. Y en la escuela, en los recreos, tenía algo que me hacía, se me caracterizó que era que alquilaba los bolitos electrónicos a mis compañeros para así poder tener algo de dinero y a su vez poder comprar la parte de los helados a la tarde. Esa relación con todos mis compañeros me llevó a ser el recto o presidente del grupo estudiantil en la primera escuela primaria. En la secundaria lo que más me relacionó fue la amistad y el grupo de amigos con los cuales me relacioné. Una característica que siempre me resalté de eso, para que estuve que lo largo durante toda mi secundaria. El último día de mi secundaria, tuve la experiencia que un profesor de historia nos pregunta a cada uno de nosotros qué vamos a hacer cuando terminemos la secundaria. Yo dije que iba a ser médico y él me dijo que me daba dos años, pero dejó de corriente, porque le decía que me iba a corriente a estudiar medicina. Y cada círculo termina con una etapa donde hay un vacío, donde si uno ve ese vacío es la etapa de transición que va a tener. La secundaria que viene a ser más corta que la primaria, uno cuando la termina tiene otro tipo de transición, que es qué voy a hacer después de la secundaria. Como yo le decía al profesor de historia, que iba a hacer medicina, él me decía que me daba pocas chances con la medicina. Y la carrera de medicina es lo mismo, es un círculo que uno se va desarrollando donde termina y otra vez hay un vacío dentro de uno, que es la transición y de saber realmente qué es lo que va a pasar. El primer amigo mío que se recibe, me dijo que qué sensación tenés. Y él me dijo, mirá, yo sé ahora en qué libro ir a buscar el problema de medicina que tengo. Otra cosa no sé, me dijo. Y la residencia también es una situación que es mucho más chica. Las transiciones son más chicas y los círculos más pequeños, pero las situaciones de transición son más grandes. Esa cárcel es la mayor incertidumbre. O sea, uno, por ejemplo, es médico, pero no sabe si realmente sabe curar o no sabe hacer todo lo que ha aprendido. En mi mochila de experiencia he cargado tres cosas que son muy importantes que me ha dado esto, que es el saber aplicar lo que sé y tomar la energía e inspirarme para aplicar la situación. No sé, ¿cuál es el paso a seguir para esto? Quiero combinar dentro del área en que estaba las dos cosas que más quiero. El deporte, en este caso el fútbol, pero sí todo el deporte, y llevarlo al ambiente de desarrollo familiar. A ver si podría realmente desarrollar ese proyecto. En esa situación de desarrollo, me surge siempre la idea de Tarzán. Tarzán tiene una característica. Él nunca salta de vía en vía. Él se traslada tomando una vía y después suelta la otra vía. Yo estaba en mi área de confort, que era donde podía estar tranquilamente en el instituto y responder a algo, o podía saltar a una liana y avanzar, la cual no sabía cómo era. Yo sabía que esta liana era fuerte y yo no sabía cómo iba a ser esta liana al futuro. Tenía que tomar el riesgo de independizarme de un lugar donde estaba bien, donde estaba bien económicamente, donde estaba bien laboralmente, pero sabía que estaba teniendo un techo en ese lugar. Y una cosa que era mucho más importante, estaba ligado muy sentimentalmente a mi tío, que es quien me ha guiado en todo mi desarrollo y la carrera. Y luego era así combinar dos cosas. La vocación a lo que siempre he querido hacer combinaba con el deporte. ¿Qué era lo que yo decía hoy en un momento? La intuición a hacer algo que iba a crecer más. En ese desarrollo me di cuenta de que yo solo podía llegar rápido, pero si estaba en equipo podía llegar mucho más lejos. La interacción que iba a tener que empezar a planificar con todos mis colegas era lo que yo profesionalmente lo veía constantemente, pero lo lógico sería comenzar a juntarnos a todos en un mismo lugar físico para encontrar una solución a ese problema. Y lo que yo digo es que cuando hay una persona exitosa, sin ninguna duda atrás de esa persona exitosa hay un equipo, que es quien lo lleva a esto. Y logramos armar un área de deporte, que hoy realmente creo que tenemos un nombre ya en la ciudad instalado. Es un amigo personal que hemos logrado. Y como dice Marta Luterquín, el mundo necesita personas que amen lo que hacen. Siempre lo hemos hecho con vocación. Hemos logrado lo que uno más quiere. El médico siempre ama ser médico y en este caso también ama el deporte. La ayuda profesional, la ayuda de los coaches realmente es importante. Esa idea de que uno tiene muchas ideas dispuestas y que las puede llegar a ordenar en un reto, en una de las imágenes del slide, creo que resume eso. Y a partir de ahí, el lograr que a vos te ordenen en tus ideas, te permiten a vos hacer el paso a comenzar con tu proyecto. La experiencia de vida te va marcando las arreglas. Uno desarrolla en más asociaciones, son puntos que te van marcando. Por ejemplo, cuando yo hablaba de un profesor de historia que me daba dos años, tuve la posibilidad de cerrar la estira con él, y él a mí no se acordaba de esa anécdota, pero a mí me marcó en el último día de la secundaria. Entonces, ¿qué pasa? Cada una de esas personas te aporta algo. Cuando a mí, yo era un muy buen alumno de la primaria, era un muy buen alumno de la secundaria, y cuando ingreso a la universidad, me costó muchísimo el ingreso. Y la primera persona que me dijo, no, no, seguí, seguí, fue mi mamá. O sea, que sigue estando acá y que me sigue empujando en todo. La tengo que volver a visitar. Le doy una visita, porque esas son las personas que me marcan. Bueno, yo soy nacido en Capital Federal, vine a los cuatro años, empecé, vinimos con mi familia a vivir en Villalanús, hasta los ocho años más o menos, que fue cuando empezaron mis inicios en la pelea, así, por la vida. Porque, bueno, mi papá chapista, mi mamá de casa, mi abuelo jubilado, enfermo. Entonces, me di cuenta que tenía que hacer cosas para poder tener mis propias cosas que quería. Estaba en el club de los convictadores de Villalanús. Y un día deciden que iban a hacer pastelitos. Entonces, se ponen a hacer pastelitos, yo agarro un cuadernito, mi abuelo me alaba mucho, porque él siempre fue vendedor. Y salimos a recorrer Villalanús. Pasan dos semanas, presentamos la lista de pastelitos, y entre todo el grupo, digamos, de los Boy Scouts, había vendido 40 docenas, más o menos. Yo vendí 95, solito. Y me dice, bueno, está bien, te voy a comprar media docena, me dice, voy a comprarte media docena de pastelitos. Bueno, gracias, señora, yo contento. Cuando hay vuelta, me dice, ch, ¿les viento? Me dice, me doy cuenta, ¿qué? Le digo, qué buen vendedor que sos, me dice. Y me quedó grabado eso. Y dije, mirá vos, y ahí empecé a vender con más cosas, y cuando me di cuenta, yo había 25 docenas de pastelitos, que después fue un problema para juntar las materias primas, ¿no es cierto? Bueno, ahí siguió, seguí haciendo de todo, en mitad cabello, me mudé a Villacalelo, después en el año 88, allá cerca del Progreso Roig, salí a vender helados, salí a vender pasteles. Después de vender helados, me fui a la 49, me dejaba vender ahí, entonces, como los chicos que salen a vender helados, me corrieron porque me metí en la victoria equivocada, y me puse a vender pasteles. Me puse a vender pasteles una semana, dos semanas, y vendía un montón de los teles, y cada rato me iba a buscar las fuentes, y todo el entregado, la gente le hablaba, se dan cuenta que es bastante parmanchín. Y me dice un día, el hombre este, un señor mayor, me dice, ¿sabes qué? Te voy a ascender, me dice. Te voy a ascender, le digo, pero, ¿cómo me va a ascender? Claro, porque yo le tenía que pedir un platito y servir con una servilleta a la gente, y me dio una pinza para servir pasteles. Ya estaba ascendido. Y bueno, esas cosas creo que me fueron marcando, ¿no es cierto? Ya en la infancia, tenía mis moneditas, vamos a hablar que eran humildes, pero si a mí la comida en casa no me faltaba, pero bueno, pero me gustó. La cuestión es que me pasaron cosas maravillosas que me daban ganas, yo juntaba para ir. La gente pensaba que yo me quedé loco, gente, esto es verdad, que mucha gente me conoce, yo pensaba que yo me quedé loco porque un chico trabajador con la familia, todo empezó a abrir las bolsas de basura. Yo buscaba botellas. La cuestión es que pasaron un mes, un mes y medio, y yo salía con un perro que tenía creación minllera, salía a buscar con mi perro, y sacaba botellas. El tema es que al mes y medio empiezo a recorrer las cuadras del barrio, y empecé a ver que estaba en la bolsa de basura, y cuando iba a romper la bolsa, al lado estaba una bolsita con todas las botellas lavadas, preparadas para mí. La gente es generosa, la gente es buena, ve, todos teníamos una malaria, estábamos en la lona. Yo les llamé, a mí me dicen que esta parte de mi vida era estar en la lona. Y ahí empecé a salir adelante. Empecé a vender, empecé a vender, pasaron muchas cosas de por medio, me tenía que ir a la casa de otro amigo a buscar más botellas. La cuestión es que empecé a vender en una feria, mi mamá me ayudaba, me compró granulito modelo 68 a Dínamo, me iba a vender a todos los barrios posados, conocía cada persona, cada empleada, yo le vendía a todo el mundo, porque ellas me llamaban, tenía un celular, después no me daba abasto, y empecé a dejar, ya no pasaba, yo dejaba los envases de 10 litros en cada comercio más asistido así de los barrios. Empezamos, bueno, empecé a vender a vender hasta que me pide un cliente de Villagabello que quería algo de buena calidad. Empecé a comprar, le vendía, no le gustaba, porque querían suavizantes, los otros tipos de productos. Y la cuestión es de que, digo, voy a empezar a fabricar yo mismo, porque si no, ¿cómo le doy lo que quieren? Si me pedían calidad, que querían desodorante calidad, que querían suavizante calidad. Mi amigo estudiaba analista de sistemas y lo usé como una oficina, su dormitorio. Mandaba mail, no sé si, se me ocurrió alquimia, porque había leído al alquimista. Si, te hablo acá de Posadas, alquimia, productos de limpieza. Le digo, necesito que me mandes muestra. Si, ¿cómo no? Si, te mandamos muestra para hacer suavizante. Bueno, decime en qué proporción se usa tu producto. No, no sé si me paraba. Me mandan muestra, me mandan muestra, conseguimos una fragancia por medio de Javier, conseguimos colorantes. Me acuerdo de una empresa que ahora cerró que pedí muestra y me mandaron muestra como para 10.000 litros de producto. Yo no voy a creerlo. O sea, esa muestra es gratis. Preparamos con una, o bueno, quise un revolvedor grande, digamos, con un motor que cambió de una carpintería. Y yo disfrutaba tanto lo que hacía que yo digo, yo realmente disfruté porque yo estaba apasionado por lo que estaba haciendo. Hasta hoy estoy apasionado por lo que hago. La cuestión es que preparo 200 litros de suavizante y le da la fórmula del patio de casa que era una foto que estaba por ahí que se veía en su patio así. No, antes, era antes, 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 así. Ahí lo preparaba, mirá, ahí están los tambores. Preparo 200 litros, ay, qué bueno, nunca visualizando, pero mirá, menos 200 litros, ojalá que se venda pronto, en tres meses que pueda vender. Tardamos tres días a venderlo. Tres días tardamos a vender los 200 litros suavizantes y no damos abasto y empecé a traer más tambores y preparábamos uno, dos, tres, cuatro tambores y revolvíamos y empezamos a vender y empecé a comprar a la gente y empecé y empezamos yo pagaba 1,90, vendía 2,20 una cera. Llamo a un proveedor y me dice, sí, te vendo, te sale 70 centavos el litro. Si le hacía la competencia con su propio producto a la persona que me cerró la puerta, imagínate, 70 centavos. creo que un año hubo que cerrar pero con esfuerzo y sacrificio, o sea, no pudo venderle más a nadie porque le pude, le vendimos a todos los que nos parábamos, estaba todo el día, el lunes no era el cliente, le hacía la preventa, martes la entrega, jueves la preventa viene la entrega y el miércoles pasaba y la paraba también. O sea, te hacía el hermano de un cliente. La cuestión de que me cambié de lugar porque vino un amigo y me ofreció un lugar en la Valle Santa Cruz, venía acá, me dice, ¿por qué es más grande? ¿no necesitas? Mi mamá me apoyó, me dijo, vení, Cristian, no necesitas espacio para crecer. La cuestión de que me fui, me fui y siempre con la buena onda, siempre pensando en ese primer, o sea, en ese primer dos medidas por dos pesos en vez de una por un peso, hasta hoy nosotros tenemos ese mismo objetivo, calidad y el mismo mecanismo de trabajo para llegar a la gente. Bueno, esto es el antes y el después. Esto es lo que es la fábrica de productos de limpieza, ¿se puede que le conté 200 litros nosotros fabricamos? O sea, capacidad a veces 60.000 litros de suavisante por mes y a veces lo vendemos cuando se puede, digamos, hacemos todo tipo de productos, elaboramos muchísimo tipo de productos y estos son los accesorios, todo un sector donde hacemos todo lo que es lo que es lo que es con limpieza, digamos, ¿cierto? Imagínense que cuesta la idea, porque yo, o sea, acá tenemos que pensar y pensar y obviamente nos juntamos y alguien viene y suma, amigos, llevamos un poquito al depósito, te quiero preguntar algo, gente que a lo mejor no tiene nada que ver con los rubros. Este es el local de Garupá que abrimos hace dos años más o menos, gracias a Dios, un éxito, muchísima gente, muy coloquince, yo he visto muchos colores, que llamen, siempre es buena, buena onda, ha visto un montón. Esta es la franquicia de Villacabeno, en la esquina de planes de Lleva Perón, excelente, chiquitito, seis por tres, pero se trabaja un montón. Este es el local de, como es, de San Luis, en la esquina de Arbolá, excelente, hermoso, un franquiciado, excelente, en mi paso. Licenciar una administración de empresa, se acertó, me dijo, fíjense, yo se hago con vos, wow, licenciar una administración de empresa, de un formato espectacular. Nunca pierdas la pasión, así que gente, para que me vaya bien, nunca pierda la pasión. Gracias. Yo creo que lo primero, que la primer gran adversidad que se le cruza a un emprendedor es el miedo. Y siempre destaco esto porque no es el miedo normal, el miedo a todo que uno tiene, el miedo a tener que hablar delante de muchas personas, porque esto, como vos dijiste, se saca de la zona de confort, sino que el primer, el primer paso para poder, para una persona y poder emprender es sortear el miedo al fracaso. Siempre digo eso porque todas las personas tengan trabajo o no, dicen, no, pero empiezan las preguntas y qué pasa, y qué esto, y un montón de preguntas se hacen, pero eso es lo que hace el miedo al fracaso que vos te das tantas preguntas. Entonces yo digo que lo primero que tienes que hacer una persona que tiene ciertas herramientas y todo, olvídate del miedo al fracaso que cierran muchas cosas y te puedo asegurar que eso es el primer gran paso para que un emprendedor haga algo y cumpla algún objetivo.